¿Qué le pasa, señor? ¡14 perros me perseguían! ¡Gobermans! ¡Gobermans! ¡14 conté por lo menos! Creo que batió el récord de Venezuela. Vengo a ver a señor Patrick. ¿A John Patrick? Ese es John Patrick. Un momentito, señor. Permiso, ¿eh? ¿Cómo se un coro? Señor John Patrick. ¿Un señor solicita su presencia? Bueno, no tengo el gusto, pero hágalo pasar. Enseguida, señor. Por favor, ¿me acompaña? Atrabe las puertas. Sí, sí, sí. Señor Patrick. Bien, señor. ¿Usted dirá? ¿Cómo le va? Me mandan de una de sus empresas a que firme un contrato, señor. ¿Un contrato de una de sus empresas? Sí, de una de sus empresas. Yo soy, ¿se acuerdan? Roldán, Rogelio Roldán. ¿Rogelio Roldán? Él vino la semana pasada. ¿Se acuerdan? Yo me voy a picar. Me mandaron a mí. No me acuerdo, me parece... Yo tenía hoy justamente 10 años de casado. Ah, bueno, pero podemos festejarlo aquí comiendo un asado. ¿Qué es eso? ¿Asado? Hay achuras, esto son achuras y carne. ¿Achuras? Sí, achuras. ¿De qué, de qué, de qué son? ¿Huesas americanas? No, es de la vaca, esto. ¿La vaca tiene esto adentro? Claro, tiene esto adentro. ¿Y esas cosas, lana? Bueno, esto es una tira de asado. ¿Nunca comió una tira de asado? En mi vida. ¿Nunca? ¿Cómo es una tira de la vaca? Claro, esto es un asadito que he preparado para dos personas. Yo tenía 11 años, la última vez que comí un hueso. Un hueso. Y lo molieron, le daban la fuerza. Bueno, mire, acomódese mientras leo el contrato. Siéntese, yo me voy a lavar un poco las manos. No, no, me prefiero estar de pie. No, no, siéntese al lado de mi señora, por favor, mientras me lavo un poco las manos. No, 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 si no, no voy a poder leer el contrato. No, 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 estoy de pie, estoy bien. No, no, acomódese. ¿Y qué 10 años de casado? Sí, es. ¿Qué hace? Pero yo no entiendo cómo una mujer puede estar casada con un hombre como usted, pero mire la piel que tiene. ¡Qué horror la piel que tiene! No entiendo. Pero no le da asco a su mujer estar con usted, pero mire el físico que tiene. No entiendo, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Ay, señora, esto se... Pero mire el pelo, pero mire, ay, pero mire este horror, que... Pero qué... ¿Está perfecto? Sí. Ahora sí. Bien, ¿podemos pasar, querida, para ver el contrato? Voy a agarrarlo de acá. Vamos a alejar, ¿eh? Sí, como no. Siéntese, señor, ¿me dijo su nombre? Rogelio, no, prefiero estar de pie, señor. No, siéntese, por favor. No, 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 estoy bien acá, estoy bien. Me gustaría que se quede parado. No, no, no me molesta a mí, yo tengo tiempo. Bueno, vamos a hacer una cosa muy original. ¿Qué dirás? Nos quedamos los tres de pie. Y yo leo el contrato estando de pie, ¿verdad? De pie. A ver, veamos. Patita. ¿Eh? No, 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 no. Así que, perdón, Roldán, ¿usted había leído el contrato? No, no, señor. Este es el contrato que trata sobre, ¿qué le pasa? No, no, que tengo acá un aire en la cintura. ¿Un aire? Sí. ¿Está durmiendo mal últimamente? Sí, en la tierra. ¿En la tierra viene? Sí, al colchón le tiramos el agua hirviendo porque había chincha. Amante de la naturaleza. Es un amante de la naturaleza. Sí, dicen que uno descarga bien durmiendo en la tierra. ¿Y usted vive en el campo? Ah, de afuera. Sí, tomo tres colectivos, pero... ¿Ah, sí? ¿Dónde vive? ¿Eh? Ahí por... Verásategui, por... Bueno. Mire, este... Verí yo para ser más preciso. Verí yo. Verá, donde está la gente de gimnasia. Ay, no sé. Este es el contrato que trata sobre la colocación de losa radiante en la Antártida. ¿Qué? Vamos a colocar en toda la Antártida losa radiante. Losa radiante. Para accionar la Antártida, sí. ¿Qué cosa rata? Claro, ¿usted lo leyó el...? No, yo no, no, no leo. No, no, yo soy el jefe de cadetes. Voy a seguir viendo los detalles. Bien, Leal, no, no. Ah, no, no, no. Esto no puede ser, Roldán. Esto no puede ser. ¿Qué? Esto no se murió en el contrato tipo, Roldán. De ninguna manera acá dice que tenemos que colocarle bufandas y guantes de lana a 60.000 pingüinos. ¿Cómo no ser ya 60.000? ¿60.000 pingüinos con bufandas y guantes de lana? Esto no... Si les sobran bufandas para los chicos. ¿Eh? No, no, no. ¿Tiene chicos usted? Sí, tengo seis. No, pero esto no puede ser. Voy a tener que consultar con mi abogado. Voy a tener que hacer un DDI a Nueva York. No lo haga. ¿Cómo? No, pero un DDI es importante. ¿Cómo no lo voy a hacer? Yo ya siento los DDI. ¿Eh? Es larga. Me pareció que cinco DDI... Cinco DDI fueron en un momento. ¿Hizo DDI usted? No, yo no hice. Me han hecho DDI. ¿Le hicieron el DDI? Sí. ¿Quiere decir que usted tiene un secretario, una secretaria que le hace el DDI? No. Se ve que es mi empresa... Ay, ahí fue uno. ¿Eh? Es importante que a la empresa que me pertenece, un empleado de su categoría tenga un secretario que realice el DDI. Sí. Bueno, yo voy a hacer el DDI ahora directamente. Espera un segundito. No, no, no. No se vaya, ¿eh? No, no, no me voy. Espérame. Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está loca? ¿Pero por qué? ¿Qué haces? Por Dios. Déjeme entrar en el quince. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que tiene que ver? Me va a matar, me va a echar. Es lo único, quizás, doscientos. ¡Ay, papi! ¡Qué papito, la mamá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que realmente habíamos en realidad arreglado esto así, así que vamos a tener que encargarnos de los pingüinos, las bufandas y los guantes de goma. Bien. ¿Me va a firmar entonces? Sí, sí, se lo voy a firmar. Querida, vamos a firmar el contrato y a comer el asadito, ¿te parece bien? ¡Otra vez el asado! ¿Ya no lo comiste? No, si todavía no lo hemos terminado. Sírvase, ¿el contrato está firmado? Bien, señor. ¿Referís que comemos el asado? No, no quiero nada. ¿No querés nada? Esta gente me da asco, mira, vámonos ya. ¿Querés que nos vayamos a Escocia directamente? Sí. Bueno, entonces, de acuerdo al gusto de mi señora, nos vamos a tener que ir. Queda la carne, por supuesto. Puede comerla usted y lo que quede se le dan a los perros, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, mucho gusto. ¿Usted me dijo que era? Ah, Roldán, si me pudiera arreglar del aumento. Yo gano 170 australes. No, discúlpeme, pero esa no es mi función. Tiene que hablar con el jefe de personal, ¿eh? Adiós, buenas tardes. Bien, Roldán. Perdón, señor. Sí. El señor John Patrick me ordenó que me pusiera a su disposición. Mire, señor, el chorizo está bien caliente. ¡Ya lo sé!